Hoy en la divina receta, pollo parmesano. Vamos por el paso a paso. Para la receta del pollo parmesano, vamos a hacer la salsa y luego les voy a explicar como hago el pollo. La salsa la ocupo tanto como para el pollo, como para la pasta. Así que vamos por el paso a paso. En un sartén vamos a sofreír la cebolla hasta que esté translúcida. Le agregué sal a la cebolla. Ya, ahora que la cebolla está translúcida voy a agregar el ajo, un dientecito de ajo, el cual lo piqué muy finito. Ya, ahora voy a agregar la zanahoria. Y mezclamos todo. Y dejamos que la zanahoria se cocine un poquito. Especias, aquí tengo eneldo, semilla de eneldo. Este es un Pokémon italiano. Un poco de orégano. Un poco de anís. Semilla de anís. Y un poco de perejil. Listo. Ahora revuelvo esto. Y le agrego la salsa de tomate. Ya, ahora voy a agregar la salsa de tomate. Esto se ve deliciosa. Y le voy a agregar unas dos hojitas de laurel. Mezclamos todo y dejamos que esto dé como un hervor y estaría listo. Ya, aquí tengo una pechuga de pollo en una bolsita ziploc y con un hornero. La voy a golpear así. Y sacar todas mis rabias. Ah, no. Y vamos a hacer que esta pechuga quede de un mismo tamaño y de un grosor que ya les voy a mostrar. ¿Ok? Ya, así quedó la pechuga. ¿Ven que quedó como muy extendida? Y no quedó muy gruesa ni tampoco muy fina. Así que esto es porque vamos a freírla y tiene que quedar bien cocida. Ya, ahora vamos a agregar sal. Un poquito de sal. Y pimienta. Ya, aquí tengo dos huevos. Los cuales los voy a mezclar. Y le voy a echar un poquito de sal. Ya. Ahora voy a agregar los huevos aquí. Y aquí tengo seis dientes de ajo cortados así. Lo vamos a agregar acá. Ya. Y aquí tengo un poco de perejil que también va aquí. Es como la mitad de un paquetito de perejil. Y ahora voy a mezclar todo esto y voy a taparlo y ponerlo en el refrigerador para que esto marine. En este plato voy a agregar panko. Yo creo que es como la mitad de una taza de panko. Y voy a agregar queso rallado parmesano. Ojalá romano. Y voy a agregar por lo menos una tres cucharadas generosas. Ya. Si es parmesano romano fresco queda mucho mejor. Así que eso. Esto lo voy a mezclar. Y vamos a continuar con nuestro pollito. Ya. Aquí está el pollo que estuve marinando. Al cual le voy a secar todos los ajitos. Porque no queremos comer ajo no quemado. Ya. Aquí removí el ajo de los pollitos. Y vamos a pasar todo el pollo a nuestro panko con queso rallado. Ya. Ahora que pasamos el pollo por panko y queso rallado. Vamos a freír estas pechiquitas en bastante aceite. Ahora que el aceite está calentito. Vamos a freír el pollo. Ahora esperamos que el pollo se dore por ambos lados. Y retiramos del aceite. Ya. Una vez que freí el pollito. Lo puse en esta bandeja con papel de aluminio. Acuérdense siempre en el lado que no está brilloso. Ahora le voy a agregar salsa. Le voy a agregar queso mozzarella. Y queso provalón. Pero ustedes le pueden poner cualquier queso que quieran. Así va quedando el queso con el pollito. Y hace tanta calor aquí que el queso ya está derretido. Bueno. Y esto va a un horno de 350 grados. Y vamos a gratinar básicamente el quesito. Y estaría todo listo. Ya. Aquí está hirviendo el agua. Ahora voy a echarle la sal. Si uno le echa la sal primero al agua. El agua nunca demora mucho en hervir. Le agregamos sal al agua. Para que quede muy salada como el mar. Y agregamos nuestro espagueti. Agregamos nuestra pasta. Nuestro lingüini. Y no agregamos aceite. Porque es una pérdida. Mejor agregar aceite al final. Y a la pasta. Ahora que ya le sequé el agüita. Le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Y voy a mezclar esto. Esto se ve delicioso. Así que vamos a probar. Miren que hermoso queda este pollo. Con la salsa. El quesito. Super yummy. Vamos a probar. Abra la boquita. Esto quedó perfecto. De sabor. De sal. De especias. Quedó super, super rico. Me encantó. Esta receta toma trabajo. Para serles honestas. Pero vale la pena. Sabe delicioso. Voy a probar la pasta ahora. Miren que hermosa quedó. Y esa salsa. Totalmente se las recomiendo. Esta receta me tomó tiempo en adquirirla. Porque es de un restaurante. Que íbamos con mi esposo italiano. Y siempre que íbamos. Yo pedía siempre este plato. El chicken parmesan. Pedía la lasaña. Y pedía la sopa de menestroni. Que es deliciosa. Entonces siempre que iba probaba la salsa. Y decía. Ah esto tiene un sabor a ajito. Un sabor a esto. Un sabor a lo otro. Pero siempre había un sabor que yo no podía identificar. Y un día. Y un día. Ves que íbamos. Nos hicimos muy amigos del dueño del restaurante. Y un día le dije. ¿Cuál era el secreto de la salsa? ¿Por qué sabía tan rica? Y qué era ese ingrediente que yo no podía detectar. Y me dijo. Es semilla de eneldo y semilla de anís. Y yo. Wow. Ese es el sabor. Muy increíble. Me dijo que en Italia. Ocupa mucho el eneldo. En muchas preparaciones. Y sobre todo las semillas. Así que. De ahí quedo con esta salsa. Y esta salsa de ese restaurante. Y yo. Por supuesto. Les comparto esta receta. No vamos a nombrar el restaurante. Ok. Esto sería por el día de hoy. En La Divina Receta. Gracias por estar aquí. Y si llegaron a esta parte del video. Por favor. Déjenme un emoticón. De un gatito. Ok. Nos vemos. Y recuerden de seguirnos. En nuestro Instagram. Que tenemos. Que se llama. La Divina Receta. Se los voy a dejar aquí a continuación. Así que. Vayan a seguirnos. Nos vemos. Bye bye. Chau. Chau.